El titanosaurio pertenece, dentro de los dinosaurios, a lo que es un gran saurópodo. El titanosaurio refleja la dimensión del dinosaurio. La vamos a realizar en poliespan, luego recubierta de un plástico y al final la vamos a dar a sus colores. Lo hemos estado estudiando con los paleontólogos del Museo de Cuenca y espero que quede una obra bastante bonita. El montaje del titanosaurio ha sido complicado. Hemos tenido que usar grúas, son unas medidas muy grandes y a base de dos días se ha quedado montado. Hemos tenido que volver a pegar las patas que vienen separadas, la cola por un lado, el cuello por otro lado. Y bueno, pues al volver otra vez a ponerle piel con la máquina famosa que nos ha dado tantos problemas. Pero al final lo hemos conseguido y ahí está la muestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!